Y ahora voy a dejar una granadita por acá Y voy a dejar otra granadita por acá Y voy a dejar otra granadita por acá Bienvenidos una vez más al canal Bienvenidos a otro video Estoy muy cansado realmente Esto ha sido unos días maratónicos Grabando tantos videos, jugando tanto Para poder traerles el contenido y tenerlo todo listo Pero estoy contento, te verás que todos los días Cuando me siento en esta computadora Incluso sábado y domingo, 6 de la mañana 7 de la mañana, los domingos un poquito más tarde Con mi taza de café Y leo sus comentarios y su apoyo Estoy demasiado contento Me llenan de energía y de vibras positivas Si no fuera por ustedes Nada de esto fuera posible Todo ese apoyo que me dan A los nuevos suscriptores, bienvenidos a esta pequeña familia Espero que el voto de confianza no sea en vano Vamos entrando de una vez para no perder demasiado tiempo Creo que es importante dar las gracias de vez en cuando Ya que como les digo Este canal no fuese nada Si no fuese por el apoyo de cada uno de ustedes Esos likes, esos comentarios Y sobre todo las personas que comparten los videos Para que la familia siga creciendo A todos desde el fondo de mi corazón Muchas gracias Nos encontramos entonces acá Ya saben que este es el sexto capítulo Si alguno de ustedes no ha visto el capítulo anterior El 5 O no ha visto ninguno de los capítulos Les dejo al final de este video El número 1 y el 5 Para que no se pierdan nada En el anterior, en la parte número 5 Llegamos entonces a la base militar La atacamos, matamos a todo el mundo Con una chola de hierro Destruimos por arriba unas paredes Accedimos allí a unas notas Conseguimos un C4 El C4 lo utilizamos para bajar aquí Romper arriba Bajar aquí donde nos vamos a encontrar Al espécimen gigante El espécimen gigante se comporta exactamente igual A Kramp Un zombie reciclado Con una mecánica reciclada No va a haber absolutamente nada nuevo Todo es a como era en diciembre De todas maneras este video voy a explicar todo Para que si nunca lo habías visto Tenga la posibilidad de entenderlo Y que no vayas a morir La única diferencia son que ahora Sale un poquito más zombies En cada una de las oleadas Y que bueno La zona, el área, el cuarto Es más grande Vamos entonces a ver Como nos vamos a enfrentar Al espécimen gigante Ropa SWAT Porque la tengo desgastada Pero realmente Me pude haber traído una táctica Casi no nos van a tocar El daño no es demasiado relevante Táctica o SWAT Están positivos Como yo voy a intentar jugar con granadas Pueden intentar entonces con una SWAT Para tener más protección Pero nos podemos curar con comidita O con vendajes Botiquines no hace falta Ya eso realmente Es simplemente En cuestión de lo que tengan en el inventario ¿Qué armas utilizar? Yo creo que lo mejor Al igual que en diciembre Pistolas Si quieren irse modo bestia Y que sea increíblemente fácil Pueden venirse con 4 o 5 BSS Algo así Y bueno Se lo va a pasar demasiado fácil Lanzar granadas Evidentemente Un lanzar granadas Con una SS Y bolsillo extra Se pasan esto Como si fuese Lo más fácil del mundo Pero Más o menos a nivel general Full pistolas Y si la pueden modificar mejor Vendría siendo La alternativa perfecta Recuerden que esta es la primera vez Lo que quiero es pasarlo Y mostrar la mecánica Mostrar que hay después El loot Y todo esto Modo automático Última cosita Antes de entrar Si quieren hacerlo con pistolas No vayan a entrar Con ninguno de estos 3 Por favor Modo automático Es primordial Y sumamente importante No traigan al perro Porque no lo puede meter Se cierra la puerta Automáticamente al cruzar Y el perro se queda afuera Y lo último Que les puedo decir Es como funciona Muy rápida la mecánica Es como entablar Un combate contra el ciego Nos va a golpear 5 veces Y luego va a cargar Contra la pared El chiste O la cosa Es que cargue Contra un barril En alguno de los 4 puntos O 5 puntos De las paredes Luego va a explotar el barril Se va a hacer daño Y se va a ir al centro A curarse Mientras se cura Salen unos zombies Estos zombies Se van a ver atraídos Por un tanque de gas Que está infectado Como está infectado El tanque de gas Los zombies Van a ir para allá Y nos van a ignorar No nos hacen nada No nos tocan Lo importante Es matarlos rápido Porque si golpean mucho Al tanque Explota Y morimos Antes de los zombies Salen unos parásitos Que podemos pararnos allí Y lo matamos súper fácil Es lo de menos Otro punto a considerar Mientras más lento Matemos a los zombies En cada una De las oleadas Mientras el espécimen Se está curando Más se va a curar Por lo tanto Por eso Es que yo voy a jugar Un poquito con las granadas ¿Dónde conseguir granadas? En caso de que no tengan En el motel Siempre sale una granada En el motel Es la forma más fácil Y sencilla A veces sale también Una granada En el convoy A veces sale también En la granja Etcétera Etcétera Entramos Y que sea lo que Dios quiera No es tan fácil Bueno Es un poquito fácil Es cuestión de No cometer errores No cagarla Básicamente ¿No? Tres Cuatro Cinco Me curo doble Y vean que va directamente Contra el barril El barril explota Y él Simplemente Se va al centro A curarse Salen unos parásitos De su cuerpo Los matamos rapidito Y entonces aquí Yo me equipo por acá Sigo matando Con esto Pero aquí por ejemplo Lanzo una granadita Aquí lanzo Otra granadita Y por aquí A esto Los voy matando Así Papapapapa Papapapa Y se movieron todos Facilito Cambiamos acá Uy Queda uno por aquí arriba Error 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 No importa De todas maneras Va a dar perfectamente Nos curamos Por acá Doble El carga Perfecto Contra el barril El barril explota Y aquí Puedo aplicar Una distinta Para no gastar Las granadas, por ejemplo Mato a los parásitos Vamos a concentrarnos Ese es el problema de grabar Y hablar y explicar todo al mismo tiempo Y vean que lo puedo dejar en automático Mientras matamos a todos los zombies Vamos a parar un poquito más para acá Para que mate a los que están viniendo Y cuando el arma baje toda la durabilidad Simplemente cambio a la otra Sin tener que ver nada No importa Y ya, algunos zombies pueden tocar El tanque, si No tiene que ser tampoco todo super perfecto Así que sin errores ni nada No Dejamos que nos golpee Excelente Nos curamos un par de veces Nos quedamos paraditos Va perfecto Aprovechamos y matamos a este de aquí Aprovecho y mato a este que viene por acá Matamos a, no a ti Sino a ti, a los parásitos que salen del especime Matamos por aquí Lo dejo en automático Y ahora puedo cargar por acá En caso que haga falta Coloco otra pistola Creo que no va a hacer falta Creo que va a estar sencillo eliminarlo Pegarle al de la izquierda Perfecto Derecha Arriba hay uno A ver, a ver, a ver, a ver Pegarle al otro Viene cram Ahora nos vamos a pegar por aquí El tanque de gas Va un poquito mal Creo que la cagué demasiado Cuando se me quedó un sombre al principio Pero bueno Creo que utilizamos unas granaditas por aquí Y listo Matamos a los parásitos Excelente Coloco aquí un momentito en automático Mientras cambio el arma Y ahora voy a dejar una granadita por acá Y voy a dejar otra granadita por acá Y voy a dejar otra granadita por acá Me alejo un poquito Explota Perfecto No queda nadie, ¿no? Esta vez todo salió perfecto Ahora nos colocamos aquí Ah, nos curamos aquí sin ver Porque, sí, porque somos frost Y viene cram Va perfectamente bien Colocamos aquí Perfecto Explota Y ya se murió cram Ahora matamos a todo el mundo Queda uno por acá Queda otro por aquí Y se acabó Así fue La cagué al principio Me distraje Un error La cagué al principio Que estaba por aquí Pensé que todos los zombies estaban muertos Y resulta que cuando me di cuenta Que cram O el espécimen gigante Como lo quieran llamar No lo dejaba de curarse Subí Porque era evidente Que era un zombie Y había uno por aquí Que no lo veía Lo eliminé Y ya Pero incluso con ese error Y sin hacerlo demasiado perfecto Realmente Porque Sé que suena una excusa Lo sé Pero de verdad Créanme que Grabar Y explicar Y estar pendiente De lo que está pasando Y todo esto A veces no No es lo mismo Que estar simplemente jugando ahí Con todos los sentidos En el celular O en el sofá Allí tranquilito Sin cometer errores Pero vieron allí Que sin hacerlo perfectamente Salió de todas maneras Sin ninguna complicación También Vieron que el hecho de Mantener El personaje en automático Yo creo que esa es la parte Más importante de todo Tener el personaje en automático Me permite O me da la versatilidad De yo poder abrir el backpack Y decir Oye me curo aquí Más o menos Ya que yo sé que el personaje Está allí en automático Matando cualquier cosa Que se aproxime Al tanque de gas Y entonces me curo O me pongo las granaditas No tengo bolsillo extra Si tuviese bolsillo extra Fuese mucho más fácil Tuviese las granadas En un lado Del otro lado La pistola Y del otro lado Los vendajes Pero bueno No somos tan macos así Y lo pudimos hacer Sin ningún Sin bolsillo extra Por lo tanto Si tú no tienes Bolsillo extra Como yo Lo puedes hacer Si no tienes armas poderosas Solamente tienes pistolas Lo puedes hacer Y las granadas Ya saben que El motel siempre Nos da una granada Y por allí Con alguna fortuna Seguramente Las deben haber reunido En diferentes lugares Yo tenía solamente Siete reunidas Me gasté cinco Vieron que las utilicé Cuando veía que la horda Venía mucha Demasiado zombies Entonces Simplemente con apretar Recuerden Apretamos Le damos un click Aquí Tap con el dedo Allí le damos Un tap con el dedo Y el personaje Las deja caer Al frente de él Y bueno Me quitaba Y así fui Más o menos Controlando Las hordas Cuando veía Que se venían muchas Y que con la pistola No sirve a poder Una granadita La dejaba allí En el piso Los mataba Y seguía adelante ¿Qué otras cosas Por allí Importantes? Pistolas Bueno Fueron Una Dos Tres Cuatro Pistolas Vamos a decir Que cinco pistolas Y cinco granadas El gasto No es realmente mucho No me gasté Tampoco Demasiada Curación Creo que fueron Catorce vendajes Y ya Vieron que El set de ropa Lo traje Como por acá Y lo gasté Un 25% Está bien Y bueno Luego de hablar tanto Vamos a ver Que carajo Con el loot Oh La guitarrita Guitarra Un instrumento musical Perfectamente fabricado Sería una pena Romperselo A alguien En la cabeza Oye Ustedes saben que yo Desde febrero Hasta Finales de mayo Junio No jugué Estuve apartado Y luego volví Y yo creo que en ese tiempo Habían unos mercenarios O habían unas cuestiones Allí con un campamento Me acuerdo Y habían personajes Con guitarras Esta arma No sé si es nueva Realmente No sé si La acabo de conseguir De pura suerte Es la primera vez Pero yo creo que ya existía Dentro del juego De igual manera Bueno Un arma con 20 puntos de daño 1.0 de velocidad Es una mierda En cuanto a utilizarla Para atacar Pero estaba bonita Para el recuerdo Y oye Que pedazo De casualidad Lo que le dio Lo que son las cosas Me gasto 5 granadas Y recupero 3 Eso lo que te dice Es que Que Fir te está diciendo O nos está diciendo Usa granadas Porque te la vamos a dar de vuelta Una vez más Al igual que el aullador Nos están dando Una pinturita blanca Que es la pintura más rara Y de los objetos Más raros De conseguir dentro del juego Esto si es una porquería Una porquería Esto bueno El que no subió Todavía 200 como yo Le vendrá bien Esto es buena porquería Yo creo que el look No está muy bueno Realmente No lo veo Muy espectacular Me voy a llevar esto Y ya Si me preguntan Los 3 de acero Con las 3 granadas Normal Yo creo que lo mejor Es la guitarra Como un recuerdo Más que para utilizarla Y la pintura Bueno La pintura blanca Si es bastante rara Esta vendría siendo Lo más extraño Así que consigo Toda esta línea De aquí No es un loot Malo Tampoco es bueno Es muy Como que cualquier cosa Pero Si yo lo comparo Mientras vamos subiendo Para acá Si lo comparamos Con la primera temporada Que no nos daban Nada de loot Que matamos a varios jefes Y ninguno daba Pero Nada de nada Claro Aquí también se gasta más Es más difícil No es tan fácil Como antes Pero a las primeras De cambio Creo que me voy contento El gasto solamente Fueron de 5 pistolas No me gasté Ninguna arma Espectacular 5 granadas Pero recuperé 3 Así que me gasté Solamente 2 Muy poquita comida Muy poquita durabilidad De ropa No es que se gaste Tampoco algo así Como que Wow Me gasté la vida aquí Que fastidio Vamos entonces A continuar con Lo que nos interesa Nos dan la nota Número 13 Y es así He visto unos informes Durante el experimento Barker intentaba Investigar células madres Del sujeto 2L2Z4 O Charlie Charlie vendía Haciendo en siglas O en código Ese que nos muestran allí Esa nota la encontramos En la parte Donde tenemos que abrir Con una Con una chuela De hierro Que lo hicimos En el capítulo anterior Le interesaba El potencial De trasplante De un huésped vivo Transplante De un huésped vivo En mayúscula De que va esto Es hora de tener Una conversación Seria Bueno se puso Interesante La cuestión Vamos a cerrar Este sexto capítulo Yendo para allá A ver Que nos tiene que decir Barker Y ya entonces Continuamos En el capítulo Número 7 Con el resto De la historia Tengo que grabar rápido Porque me queda Menos de 3 horas Para que se me cierre esto De todas formas Yo creo que Ya no hay más jefes Ya la última parte De la historia Debe ser rápida Capaz Y lo hagamos En un solo video Hablamos entonces Con Barker O vamos a ver Que nos tiene que decir A formar Dice por aquí Barker Que está armado No sé cómo lograron hacerlo Pero enviaron Esos monstruos Contra mí Hay que preparar La defensa A la verga A la verga Ok Un montonazo No te mueras No te mueras No te mueras Un montonazo Ala Ay, ala Ala, 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 ala Ya que Está matando Muchos zombies Impuros de los rápidos Y yo como Entré aquí Con una Pistola Bueno, la utilicé Creo que Me ha dado La gente de Hendrick No tiene ni idea De nuestra base secreta Y todo gracias A ti Vete ya Ok De nada Entonces Ah, me hacía Por aquí Qué lástima Déjame ver si le puedo Ah, mira La pistola que me gasté La recupero Bueno, gracias muchichón De saberlo Los hubiese dejado morir a todos No, mentira No creo que los hubiese dejado morir a todos Pero De igual forma Vamos a leer acá Rapidito Oh, me dieron Tres notas nuevas A ver Nota número 14 ¿A qué juega? Fije que no se ha dado cuenta De nada Me habla Como si fuésemos amigos Pero tiene el arma lista Es decir Yo me estoy refiriendo A Barker Debo proteger el campamento Aquí hay muchos tipos buenos Los ayudaré Los ayudaré Los primeros Bueno, los ayudaré primero Imagino que iban a poner Muchos se han ido del campamento Algunos han muerto Lo vi del lado izquierdo Confiaban en Barker Había convencido a esta gente De que las células madres De las investigaciones Podrían ser La cura de la muerte Y ahora somos dos Pensé que Barker Empezaba a volverse paranoico Pero sigue diciéndome Que hay un laboratorio más Lo equiparon En el sótano De una vieja casa En la que había montado Un refugio Barker me dijo Que deberíamos vernos allí No creo que sea buena idea Pero no tengo opción Así que yo creo que esto Se va a terminar En un séptimo capítulo En un video más Lo dejamos entonces hasta acá Espero que les haya gustado Espero que haya quedado Súper clarísimo Como eliminar El espécimen gigante Con pistolas Sin nada demasiado Impresionante Pero haciendo las cosas Con mucho cuidado Vieron que se pueden cometer Pequeños errores Y no es tan crítico Pero tengan mucho cuidado De que siempre El espécimen Cargue contra un barril Y que hagan las cosas De forma calmada Tranquila Y sin cometer errores graves No olviden Comparen si les gustó No olviden Pulverizar el botón de like Y nos vemos En el capítulo final De este modo historia En la temporada número 2 Muchas gracias Por todo ese apoyo Por los likeazos Por los comentarios Y por compartir el video Los quiero montonazo familia Chau 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 ¡Suscríbete!